Buen día Juan Carlos. Licenciado, perdón. No, técnico, técnico, no licenciado. Este año tuve la intención de hacer la licenciatura y se terminó no pudiendo realizar, pero es una cuenta pendiente que tengo un año y medio que me resta para terminar la licenciatura. Si Dios quiere, en algún momento lo haré. Estábamos hablando fuera de micrófono que estás trabajando mucho en la provincia, en un cargo que te gusta, porque te lleva muchas horas, me decís. Sí, fui convocado hace ya algunos meses por el licenciado Gustavo Puchini, que es el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, para colaborar con él en la administración financiera justamente del ministerio en Santa Fe, así que estoy en la semana allá en la ciudad de Santa Fe. Hoy da la casualidad que estoy todavía aquí, pero ya estoy partiendo para Santa Fe. Se hizo entrega hace unas horas del programa Vínculo 2015, un monto de 300.000 pesos, para financiar ese proyecto. Me informo al Intendente que ya está elaborado el año 2016, que va a ser financiado el año próximo, que seguramente con mucho gusto va a estar también financiado por la provincia de Santa Fe. ¿Qué significa para la gente que nos está escuchando, Plan Vínculo? Bueno, el programa Vínculo es un programa que se viene desarrollando ya hace varios años en Rufino, y que apunta al trabajo de contención fundamentalmente de menores, y de tratar de que tengan algún lugar en donde conocer algún otro tipo de actividad, aquellos que son vulnerables fundamentalmente, o que no tienen una familia que los contenga, o un lugar, digamos, que le dé una vida o le indique normas de acción que puedan alejarlos del delito. O sea, hay distintos programas dentro del ministerio, este fundamentalmente está orientado a eso, ¿no? dirigido a gente menor de edad, que esté próximo o propicio a condiciones que los acerquen al delito. Bueno, la idea del Estado justamente es financiar programas en las distintas ciudades, y en esto Rufino hace varios tiempos que está trabajando con un grupo de profesionales, donde el Consejo de Seguridad también tiene una actividad, una acción protagonista en este sentido, de evitar justamente eso, es cuestión de que los menores cuando vayan creciendo se inclinen hacia el delito. Es una actividad compleja, pero necesaria, y eso es lo que se financia a través de este programa vínculo. Claro, esto es muy importante en la provincia, el apoyo económico, ¿no? Seguro, seguro. Y esta es una de las líneas de acción que se hace a través de la Dirección de Programación Territorial, que es la que está a cargo de Roberto Vergés, un conocido de nuestra ciudad, que debería haber estado hoy aquí, él es director provincial y tiene a cargo varios programas, entre ellos estos, ha tenido algún inconveniente familiar y que le ha imposibilitado venir a Rufino y me delegó a mí la tarea de hacer llegar estos recursos a nuestra ciudad. Alejandro, en relación, me imagino que debe ser un poco el correo también de muchas inquietudes aquí de Rufino con el gobierno provincial, ¿no? En relación a algunas cosas que hacen a la ciudad, instituciones, porque todo el mundo te conoce, ¿no? Sí, sí, por supuesto, la verdad que hay en distintos ámbitos que se está trabajando, también me toca llevar adelante el lugar donde la PDI va a tener su propio lugar, digamos, de funcionamiento y hay un objetivo ahí del gobierno... ¿Qué pasó con eso? Estuvo complicado el tema, ¿no? No, no, está avanzando, estoy 100% ocupado en esa cuestión, la semana pasada vinieron de Catastro, de la dirección de Catastro de Rosario a hacer la inspección que es necesaria dentro del circuito administrativo, tienen que dictaminar la viabilidad del precio, si esta semana recibo esa respuesta favorable, eso ya pasa a la subsecretaría de Hacienda que aprueben el presupuesto y si Dios quiere, en un corto tiempo se podría estar ya habitando ese lugar. Pero bueno, son plazos administrativos que son inevitables, que hay que cumplir por una cuestión interna de control del mismo Estado, pero estamos muy encima de ese expediente y viene en tiempo muy rápido, digamos, a lo que es normal dentro de lo que es la administración. ¿Siempre con el mismo proyecto de la casa en calle Vitorero? No, ahí hubo lamentablemente un inconveniente que justamente estas cuestiones del control interno, digamos, legales, no vio posible la contratación de ese inmueble por una cuestión de que la titularidad del inmueble no estaba al 100% en la persona que debía, faltaba un hacer un proceso sucesor y demás, con lo cual eso imposibilitaría la firma del convenio, bueno, lamentablemente se tuvo que desistir de ese inmueble. ¿Está muy cerca de ahí de donde está? A dos cuadras. Ah, está bien. Sí, sí, está dentro. Sí, son cuestiones que en su momento vino Darío Chávez, que es el director de investigaciones de la provincia de Santa Fe, conjuntamente con el fiscal Clavero estuvimos recorriendo algunos inmuebles y bueno, por la cuestión de capacidad, de ubicación y demás, se determinó una ubicación que es la que se está gestionando la contratación de la misma. Alejandro, te saco de la función para ir un poco a la parte política, ¿cómo estás trabajando con la gente de la UCR a nivel provincial? Bueno, el hecho de estar en Santa Fe me posibilita estar en todas las reuniones o charlas que se hacen en el Comité Provincial, digamos, eso es una ventaja que cuando estamos aquí a tan lejos, a tantos kilómetros, se complica un poco más. Pero yo estoy en lo que es NEO, un sector político de radicalismo que, bueno, viene trabajando muy bien, que ha crecido muchísimo y que su conductor es el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pujaro, así que, no, muy bien, con muchas expectativas y con objetivos a medida en la ocasión. Esto trajo problemas a nivel nacional, ¿no? Con el tema de la UCR, con lo que hace al gobierno nacional. No. Por eso te hace la intervención que había. A ver, yo creo que está bien la cuestión. Mirá, cuando la convención de Gualeguachú se reunió y decidió que orgánicamente el radicalismo formé parte de Cambiemos a nivel nacional, también ahí se aprobó dar la libertad a cada una de las provincias que integraron los frentes que crecieron necesarios. Con lo cual, en términos legales, si se quiere, no hay ningún conflicto. En el partido, obviamente, que esto se está discutiendo, hace 20 días atrás hubo una charla en este sentido, racional, madura, y obviamente hay personas que tienen sus intereses individuales. Lo que es Unión Cívica Radical Santa Fe orgánicamente, y eso lo decide la convención provincial, está dentro de lo que es el Frente Progresista Cívico y Social. Cualquier afiliado al radicalismo que haga alguna mención hacia Cambiemos da títulos personales, no hay otra forma. ¿Es un castigo del gobierno nacional a este tema de la provincia? ¿De no estar adherido? Yo no lo tomo como un castigo, sí lo tomo como una presión del gobierno nacional a querer influir o presionar a la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe a que abandone el Frente Progresista y pase a Cambiemos, digamos. Pero acá lo que pasa es que hay una cuestión de sentido común y de responsabilidad. El radicalismo desde hace 25 años es parte del Frente Progresista. Dentro del Frente Progresista ha crecido enormemente, más allá de lo que se diga o de lo que parezca. Hoy la mitad del gobierno de la provincia de Santa Fe está a cargo del radicalismo, obviamente conducido por el gobernador. Y el radicalismo tiene la obligación de gobernar la provincia de Santa Fe hasta diciembre de 2019, dentro de lo que es el marco del Frente Progresista, Cívico y Social. La decisión final la va a tomar la convención partidaria de la provincia de Santa Fe. Seguramente se dará el año que viene o tal vez el año que viene no se dé esa discusión final porque como ha pasado en otros momentos, las elecciones legislativas nacionales, los partidos del Frente tienen y pueden tener y han tenido distintas posturas y han ido en forma separada. Y el Frente Progresista no sufrió ningún tipo de inconvenientes y siguió gobernando de la mejor manera la provincia de Santa Fe, con lo cual es posible que... Cuando se dice que el Frente está agotado, vos que estás ahí ahora, ¿cómo lo ves? Bueno, hay que ver quién lo dice. Sí, sí. A ver, decirse dicen un montón de cuestiones. Obviamente que uno cuando tiene la responsabilidad de gobierno va desgastando y en la medida de que algunas cuestiones no se pueden resolver de la manera que la sociedad espera, bajando las expectativas. Ahora que de ahí esté agotado, eso lo decidirá la gente en su momento, cuando sea el momento de la elección. Alejandro, la última. Ya por amistad de tanto tiempo y bueno, ahora por la cercanía de estar vos en Santa Fe, lo de Pucharo debe ser bastante difícil sostener todo, ¿no? Porque lo debe bombardear de todos lados. Mirá, es una persona que convencida de lo que hace. Estaba convencido el de Gendarmería que haga un convenio donde la provincia o la policía pasa un segundo plano. No, no, no es así, no, de ninguna manera la policía pasa a segundo plano. Aquí lo que se hizo es un convenio, un acuerdo de trabajo. Sospecha de todo un manejo. No, de ninguna manera. Sí hubo declaraciones fuera de lugar y desafortunada de la ministra de Seguridad de la Nación, haciendo las declaraciones que hizo en su momento, que eso es parte del mismo proceso del gobierno nacional de influenciar y de buscar lo que el PRO quiere en Santa Fe, no cambiemos pero eso se va a lograr de otra manera hay que ver que en alguna forma le pasó la factura de lo del norte con la policía de la provincia cuando esta gente que había disparado y al final el mejor trabajo lo hizo la policía de Santa Fe esa no se la sacan de encima pero bueno yo creo que es un error político de la ministra buscar ese camino del conflicto acá las cuestiones no se resuelven a través del conflicto sino del trabajo en conjunto lo que se firmó si es un trabajo en conjunto de esta fuerza nacional con la policía de la provincia de Santa Fe hay un comité de coordinación y de evaluación de lo que se va haciendo en forma permanente Alejandro les ha chocado mucho a la gente el tema de los carabineros chilenos aquí en Rosario haciendo curso ¿en qué sentido? y por todo lo que ha sucedido con Malvinas el apoyo que hubo en su momento y que vengan ellos aquí a Santa Fe sí evidentemente hay cuestiones que depende de donde se lo mire digamos obviamente la capacidad de ellos el sentido de nacionalista y ese dolor que queda de haber sabido que Chile en su momento no estuvo con la Argentina sabés que hasta acá es algo que cuenta hoy nomás tres, cuatro mensajes porque lo estaba comentando el corresponsal y la gente no lo toma bien pero si no obviamente eso es una herida que va a quedar arraigada en el pueblo argentino por muchísimas generaciones me parece pero la capacidad dejando de lado ese sentimiento que tenemos digamos como argentino también se reconoce eso no están operando están haciendo cursos se reconoce y en esto hay trabajo con distintos países de cooperación y de capacitación y demás digamos en este caso se dio con Chile pero se da con otros países también de Latinoamérica Alejandro te agradezco tu gentileza no al contrario gracias por la invitación y fue un gusto haber estado con vos